La señora Irma Martínez Nole, representante del señor alcalde Carlos Cabra Moro, querido presidente nacional, doctor Guitaro Yerrer Vázquez, señor fiscal, representante del Ministerio Público de nuestra provincia, Instituto Judicial de Suyana, señor mayor, representante del comandante general de la primera división de covalería, señor teniente de la Policía Nacional del Perú, representante del coronel jefe de Adipol Suyana, queridos colegas periodistas directivos electos, colegas periodistas, señoras, señores, en este día memorable para nosotros, la prensa deportiva de Suyana, y de manera particular el círculo de periodistas deportivos del Perú, que me ahorro y dirige por los próximos tres años, es una noche muy satisfactoria, memorable e histórica, volver a continuar por tres años más de riendas de este glorioso círculo. Pero muy bien a ello, la gran presencia de nuestro presidente nacional, que ha hecho un alto a sus labores, como debe ser el que dirige los destinos de una institución grande de la patria, visitar, fiscalizar y resaltar la labor que hacen las filiales, porque sabemos que el Consejo Directivo Nacional, que dirige los destinos del círculo, se alimenta, se retocrae de la acción, del trabajo que hacen las filiales. Para nosotros también, así como ha sido tarea ardua y seguirá siendo para usted, presidente, dirigir, rescatar al círculo de esas corrientes de colegas que traficaron, que hicieron daño al círculo y que todos los hemos visto reflejados, para nosotros también ha sido estos tres años de enganche con la sociedad, de reencontrar al círculo, porque nosotros tuvimos que viajar a la ciudad de Lima a pedir la partida de renacimiento del círculo, porque la directiva que me antecedió, nunca convocó una asamblea, se dirigieron entre gallos y media noche, y el resultado fue que desafiliaron a Suyana después de casi cuarenta y seis años, en ese entonces. No podíamos creer que Suyana pierda ese derecho que se lo ha ganado de hombres nobles que forjaron el círculo, y que uno de ellos está en esta noche con nosotros, y que el directivo electo es más presidente, don Rodan Eduardo Burleo Ortiz. No podíamos creer que Suyana tenga esa desgracia de ya no pertenecer, estaba a punto de firmarse la partida de defunción del círculo, y eso se debió a las malas costumbres, malos actos, formas de gobernar de manera transitoria, y nunca se convocó a una asamblea, o sea, fue prácticamente la pérdida, nuestra condición de filial. Eso no puede volver a pasar. En estos tres años, hemos trabajado muy, pero muy de veras, en diferentes formas, rescatando el círculo. Hoy el círculo ya está como prensa deportiva, que somos parte de la parapa de la prensa nacional, no solamente se le tiene que prestar atención a la prensa política, policial, a la prensa judicial, a la prensa especializada de espectáculos, la prensa deportiva juega, ni siquiera juega un papel importante en el desarrollo de las comunicaciones, pero también de la patria. Porque ¿quién no vende? ¿Quién no hace plata? ¿Quién no hace dinero? ¿Quién no hace imagen? Díganme ustedes si la prensa deportiva no es una ciencia social que agrupa a miles de personas, porque el deporte en general, y de manera particular el fútbol como rey de los deportes, es pasión de multitudes, de miles de millones en el mundo. No habrá países en el mundo hoy donde el fútbol y otros deportes no quiten a la sociedad, y por lo tanto entonces la prensa deportiva tiene un sitial especial en el corazón del pueblo, del empresariado. No podemos dejar pisotear. El empresario también tiene que aprender a respetar al periodista. No lo tiene que ver con un mendigo de la publicidad, lo tiene que ver con un profesional, porque la publicidad es una necesidad, y hay que venderla. Las instituciones públicas también cuando quieran hacer avisos de publicidad se tienen que hacer con el respeto y la cordura, y los colegas también no pueden negociar su condición de periodista por un aviso. Los respetos guardan respetos. Yo creo que entre esas cosas que venimos trabajando es para que el periodista tenga su sitial. Nosotros nos preocupamos en alguna, hasta en dos ocasiones que habla, asistió al estadio Milano Coloma de Villavista cuando son los dirigentes de Alianza comisarios de la asociación no querían dejarnos ingresar. Inmediatamente conversé con el doctor Italo Milano. Me dijo, hermano, dirigente de la comisaría, pide las garantías necesarias y ve quién es ese comisario de la asociación que no deje ingresar a los colegas. La prensa deportiva y la prensa en general es un derecho constitucional trabajar en los escenarios deportivos de manera particular la prensa deportiva. No puedes permitir atropellos. Enviamos cartas al comisario de Villavista porque el estadio que es Villavista donde Elianza jugaba y también al comisario de Sillana para garantías. Y en caso exista ese impedimento tendríamos que ir pues a una denuncia al Ministerio Público. También me acerqué al Ministerio Público hablé con la fiscal de la organización del delito que no me quiso acompañar porque me dijo que no era delito que no había forma de calificar ese impedimento pero en todo caso que podía hacer la denuncia con mi abogado me sentí un poco aquí en presencia del fiscal lo digo me sentí un poco extrañado y amenado que la fiscal no me acompañó ese día que los colegas estaban afuera haciendo cola para ingresar y eran atropellados y ese es un derecho atropellado por un señor comisario que quería tener más autoridad que la constitución y que los acuerdos de la prensa deportiva. Yo espero que eso no vuelva a pasar con todos los que representan la investigación como el director del Ministerio Público claramente que estas cosas han ido corrigiendo después en nuestras tareas también hemos ido llevando a cabo actividades deportivas con decoraciones reconocimientos que hemos hecho a los deportistas calificados dirigentes aquí en este heroico salón de actos para que entienda el dirigente para que entienda el deportista que los periodistas no solamente necesitamos para transmitir narrar para comentar también estamos para resaltar reconocer y valorar el trabajo que hacen las autoridades la policía el Ministerio de Salud los bomberos el ejército el dirigente común y corriente de un asentamiento humano de un cacerío de un barrio esa es la labor de nosotros y lo hemos logrado y la gente sabe que existe su círculo hemos realizado tres maratones maratones provinciales con ocasión el aniversario de la provincia estudiana maratones de integración únicas que ha tenido su punto de partida en varios lugares que ha internazado los colegios de todos los cacerillos de los distritos capitales de distrito y colegios de la provincia estudiana tres maratones la primera de nuestra gestión 2015 2016 2016 2017 con la participación de más de 1500 deportistas en estos tres años algo que nos llena de profunda satisfacción recorríamos visitábamos los colegios ha habido apoyo siempre de las instituciones públicas contando con la nuencia de la municipalidad provincial de estudiana de la caja estudiana apoyo de la policía nacional del ejército de los bomberos del sector salud y el esfuerzo de las colegas que sin ello hubiera sido imposible esto ha sido nuestro trabajo colega presidente como una manera de rendición de cuentas de nuestros primeros tres años de gestión y comenzamos este año 2018 con un gran reto se cumplen 50 años de la final de estudiana muy orgullosos acaba de fallecer hace algunos días nomás el querido periodista Luis Luis Felipe Otolla Palomino fundador de esta filial ya son pocos los fundadores que quedan allá por el año de 1968 ellos es un puñado de periodistas jóvenes algunos otros más adultos aquí el 12 de septiembre tomaron esa decisión de que estudiana tenga una filial y como pasa el tiempo tan rápido que entramos a los 50 años son nuestras bodas de oro vamos a convocar próximamente sobre los próximos días a nuestra primera asamblea circunista de 2018 para formar la comisión bodas de oro para que pueda trabajar más comunalmente con la junta directiva y darle a estudiana un gran espectáculo lo he dicho en los comentarios para algunos medios de comunicación que las bodas de oro del círculo de estudiana tienen que ser la fiesta del año de la ciudad capital de la provincia no puede haber una fiesta mejor que no sea la fiesta del círculo para ello vamos a proponer todo un gran grupo de trabajo inclusive lanzamos algunas propuestas que venimos comenzando en linterna un concurso de reinado donde tengamos la reina en los 50 años y ya nos está apoyando la oficina de imágenes de estudiana traer el seleccionado peruano un grupo de seleccionados ya no los México 70 sino los seleccionados peruanos que estuvieron a punto de clasificar el año 98 como Roberto Palacios Roberto Solano nuestro presidente Ita Bollarreal ya ha gobernado conmigo él va a hacer las coordinaciones con ese grupo de ex futbolistas para que juegue con el resto de un seleccionado de la provincia de Suyana y otro tipo de entidades deportivas que van a trascender más allá para que vean que Suyana permanece siempre fuerte hundido ya tenemos nuestro estadio que a pocos meses se va a inaugurar y donde Alianza va a poder jugar la segunda profesional y seguramente que ahí se van a desarrollar muchas actividades de los 50 años de Siyana de la Fira Siyana creo que es bueno este tipo de eventos es importante este tipo de actividades que permiten vuelvo a decir y a repetir internazar a la sociedad civil organizada con la prensa deportiva aquí estamos presentes siempre los periodistas deportivos no solamente tocamos la puerta de la autoridad del empresario del funcionario para que nos dé publicidad sino también tocamos la puerta para decir aquí estamos presentes para estos eventos y darle un evento de esta magnitud de la provincia de Suyana las bodas de oro de esta filial periodística deportiva creo que se merece su llana y desde ya es una gran tarea para todos nosotros contentos muy alegres recibimos este mandato pero el esfuerzo de todos somos 32 circulistas activos actualmente en esta filial y esperamos que las puertas están abiertas para otros colegas para otros jóvenes en mi mandato anterior se han afiliado como nuevos un promedio de 8 colegas periodistas deportivos y tengo la adherencia de nuestro presidente nacional como me lo dijo desde el año pasado César no hay impedimento Lima no le está cerrando las puertas a nadie tiene el perfil y tiene la mano de ustedes como filial les digo como presidente las puertas están abiertas queremos que la gente nueva los jóvenes son la generación que vamos a seguir dejando nosotros para que ellos asuman a las próximas décadas ese gran reto de construir un círculo fuerte y unido para que nadie lo pisotee para que nadie lo trastoque para que nadie lo maloque felicitarle a usted presidente por dos grandes noticias que ha hecho y a la siguiente de Plácito porque ni siquiera la preocupación de muchos colegas que están acá como es la preocupación nuestra no más atropellos que debo que tener nuestra propia ley del periodista deportivo es un acontecimiento que no tiene fronteras si el mundo no permite en ninguna parte que haya atropello para la prensa deportiva dificultad para trabajar entonces porque el Perú tendría que ser una isla permitir que si hay los grupos de poder económico del cual rechace censur lo hemos dicho no puede venir RPP a venir a imponer condiciones a medios de provincias somos independientes no somos parte de su monopolio tampoco hay grandes empresas televisivas en provincias que pueden hacer buenas transmisiones no necesitamos de buen Perú ni de ninguna empresa de Lima para hacer nuestras transmisiones el periodista de provincias está capacitado el periodista de provincias tiene la misma intención tiene la misma capacidad tiene la misma forma de trabajar y quizás mejor porque un provinciano como dice la vida dirige el círculo de periodistas del Perú un provinciano como él y grandes periodistas creo que la voz del doctor Itaú Villarreal la recordamos trabajando casi por 30 años en Radio Rafa del Perú periodista mundialista siempre lo que éramos muchachos escuchábamos la voz de los partidos de fútbol profesional de los mundiales de Italia 90 México 86 de Roberto Cegarra Torres de Itaú Villarreal Vázquez de Dante Mateo Calillo secundado por un viejo conductor como era don Miguel Lucán Calderri creo que esos periodistas son los que tiene el Perú y todavía tienen cuadra para ganar a usted presidente le felicito al nombre de nuestra filial le agradecemos por su visita y desde ya lo comprometemos a que nos ayude a trabajar muchísimo en nuestros 50 años y usted tiene que ser el invitado de honor de nuestros periodistas por nuestros 50 años muchas gracias y debo bendiga a todos gracias aplausos 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 chau CC por Antarctica Films Argentina